¿Listos para la reseña de hoy? ¿Qué? ¿No? ¿Y ahora quién la regó? Hijos de la chuki Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinecrófagos El día de hoy vamos a hablar directo a La Brava sin escalas y sin spoilers de la película que mucha gente está esperando Es que el trailer está brutal Sí, hoy vamos a hablar de la película Megan ¿De qué trata? Sinopsis en 5, 4, 3, 2 Gemma es una brillante robótica de una empresa de juguetes que usa inteligencia artificial para desarrollar a Megan una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de los niños y la mejor aliada de los padres Después de obtener inesperadamente la custodia de su sobrina que quedó huérfana Gemma solicita la ayuda del prototipo Megan una decisión que tiene consecuencias inimaginables Oh, Jesus Definitivamente el trailer te cuenta muy bien la historia de lo que vas a ver en pantalla Pero si Megan fuera un libro la encontraríamos dentro de la librería en la sección de literatura juvenil Está enfocada en las generaciones que no tienen mucho recorrido dentro de este género Estoy hablando del género de terror Aunque Megan no se define del todo Terror, suspenso, ciencia ficción, comedia Bueno, bueno, humor negro O todo junto Está claro que esta película no está pensada para los veteranos del género del terror Por un momento se me vino a la mente el remake que hicieron en el año 2019 de la película de Chucky donde si atamos hilos Megan es una versión renovada pero con la misma esencia Eso sí Megan en el diseño del personaje es impresionante Insisto, estoy hablando del remake del 2019 Pero, pero, pero Es la misma fórmula El mismo desarrollo Y el mismo resultado La película técnicamente está bien desarrollada y producida En cuestión narrativa y sobre su argumento Entretiene muy bien al inicio Pero llega un momento en que dejas de tomarla en serio Sin embargo A la generación de las películas de El Conjuro Smile Etc, etc, etc Que ya están lejanos de Chucky Primera generación Porque en la serie está Oh Jesus En otro mundo Les podrá ser muy novedosa Ya que está conectada y actualizada A la modernidad tecnológica y digital Que se vive hoy en día Alex Google Siri Etc, etc, etc En resumen Megan es la misma insurrección Que ha hecho la inteligencia artificial Desde los tiempos de Terminator A través de Matrix Y otras películas Donde Siempre identifican A la raza humana Como la principal amenaza Para la vida Y para el planeta ¿Será? Palomera Y cerramos la crítica Con la pregunta Que siempre me hago Al salir del cine ¿La volvería a ver? No Con una vez Es suficiente Pues estos fueron Nuestros comentarios Y críticas Sobre la película Megan El equipo Los arrastrados Y un servidor Agradecemos a la compañía Y que hayan visto El video hasta aquí Si les gustó Agradecemos que lo puedan compartir Por lo pronto Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Chao Tons Esta tampoco jala ¿Verdad?